Debido a la situación que atraviesa el departamento de San Marcos, el ministro de la defensa, Ulises Sanzueto, manifestó que el ejército de Guatemala obedece al mandato constitucional que amerita la tragedia. Más de 2.500 elementos se encuentran en cooperación y ayuda a los damnificados y afectados por el terremoto de ayer. Al mismo tiempo se encuentran trabajando en conjunto con elementos de Policía Nacional Civil para salvaguardar las pertenencias de las personas que fueron evacuadas. En el momento en el área estamos disponiendo de 2.460 elementos aproximadamente y lo que estamos haciendo es seguir el protocolo de actuación que estableció Conred en una primera fase, atender a las personas damnificadas, específicamente tratar de salvar la mayor cantidad de vidas o vidas que se encuentren en riesgo, posiblemente en estructuras con el ministro.